años donde empiezas a jugar fútbol en la calle y de niño, siempre de portero o sea, empiezas a aventarte en el cemento en el recreo, en el pasto en la tierra. Así es donde podía, yo era la portería y yo ahí jugaba era cimiento, era tierra era lo que sea, yo me ponía veía un saguán ahí y ahí el portón era la portería y ahí yo jugaba. ¿Y quiénes eran tus ídolos en ese momento? ¿A quién veías en la televisión? Dígate que veía obviamente en ese tiempo había mucho menos canales y eran los clásicos, que era Cruz Azul América, Cruz Azul Chivas, América Chivas, entonces pues me ponía a ver esos partidos los veía un ratito, yo peleaba porque le cambiaron a la tele para ver los partidos pasaban 15, 20 minutos ahí nos vemos y ya todos me echaban bronca, tanto peleaste para ver y ya te vas a salir, pues sí, hay que ir a jugar y yo me salía y a jugar. ¿Y ahí soñabas ya ¿cuándo empezaste a soñar en ser profesional? ¿Cuándo empezaste a creer que lo podías intentar y que podías llegar a ser un jugador de época? Fíjate que o sea, y siempre lo platico ¿no? De que ahí a mí me interesaba jugar nada más la pasión por jugar, por lanzarme por una pelota, nada más cuando yo pienso eso fue cuando llego a Cruz Azul cuando llego a Cruz Azul y veo que, bueno, me quedo en la antesala del primer equipo y empiezo a ver todo lo que es Cruz Azul o sea, ¿sí se puede? o sea, sí, sí se puede o sea, entro ahí, me quedo ahí y empiezo a entrenar al lado de donde entrenaban los del primer equipo y entonces para mí fue una motivación mucho mayor ¿verdad? Pero antes no, antes antes a mí me gustó, me invitan a ir al Atlante porque empecé en Atlante en un equipo de Atlante en la deportiva ahí al lado del velódromo que ahí eran las canchas donde entrenaba ese Atlante estaba en segunda creo que era Potros Marte los traía el profe Buse estaba el Chispa Suárez estaba toda esa banda de ahí y y yo yo llego al Atlante ahí entonces ahí empecé con el profesor López Patlán me gustó a mí me encantó porque fui con un amigo que su tío era el preparador físico nos invita oye vamos a hacer una prueba bueno vamos a hacer una prueba él ya no quiso ir yo sí a mí me gustó yo seguí yendo seguí yendo me registraron y ahí duré cuatro años después hubo problemas con la escuelita con el nombre que si éramos que si no éramos total que al final quedamos a la deriva y ahí es donde fuimos a tocar puertas pero ahí yo todavía no pensaba si quería ser jugador yo iba y jugaba a mí me encantaba jugar eres un natural ¿no? de esto porque la elasticidad la potencia de pierna los reflejos obviamente los perfeccionan ya cuando entras a una organización en serio pero todo lo demás ya lo traías y además traías el valor y no te importaba el dolor porque pues un portero que se avienta donde sea pues debe tener un margen un umbral más más amplio del dolor ¿no? sí sí como no yo les platico mucho luego aquí a a estos chavos a mis enanos de que de que eran canchas de tierra oye juegan en canchas de pasto oye ¿no? ¿cuándo nos iba a tocar a nosotros jugar en canchas de pasto? no hombre allá era pura tierra y acá con las a los costados a los costados unas costras así que luego tenías que volver a ir a entrenar y boom te las volvías a volar se te pegaba el pan con todo y tierra este no 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 era pero bueno al final era tu pasión era lo que me gustaba hacer este y pues ni modo así ya nada más sentía calientito cuando se volvía a volar la costa y bueno pues ni modo pues que que le vas a hacer ¿no? y típico que no te pasaba que decían tú ¿de qué juegas? portero que los porteros tienen que ser más altos ¿no te pasó cuando llegas a ese atlante o antes? no no hombre nunca eh nunca 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 ni por aquí me pasaba que que probablemente no no a lo mejor no me agarraban por enano pero a mí nunca me la verdad que nunca me preocupó nunca me preocupó aparte yo sí me sentía para mí era un reto el ir a jugar pelotas aéreas con los más altos yo lo de la saltabilidad lo de la potencia de piernas bueno pues era parte de mí yo lo veía normal ¿no? quizás a la gente pues ellos lo veían ¿no? o sea que era que eso me ayudaba a suplir la falta de estatura pero para mí pero para mí era normal y yo jugaba y yo o sea yo era natural o sea nunca pensé en que podía haber sido un impedimento en mi estatura tú te enseñaste solito la hasta que llegas a Cruz Azul tienes ya un entrenador de porteros que te ajusta algunas cosas pero todo lo lo intuiste y lo viste en la televisión y lo hacías y parabas muy bien por tu propia naturaleza y por lo que tú fuiste mecanizando como movimientos así es así es cuando llego ahí al Atlante el profesor López Patelán él pues él jugó en Toluca él pues traía una idea ¿no? de cómo recuesta el arquero y todo ¿no? pero sin duda cuando llego a Cruz Azul llegué con el profe Mesa y él es el que entrenaba a los porteros ahí y traía la reserva profesional de entrenador entonces este ahí empecé me empezó a dar team me empezó a corregir algunos este aspectos técnicos y bueno ya después los tácticos pues obviamente también ahí me empezó me empezó a ayudar con eso y ahí fue ahí fui mejorando fui aprendiendo más así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas gracias Gracias.